Y atracaron... Atracaron otro... Otro banco, sí. Bueno, te pongo al tanto de eso. Capturaron a Antonio, se ha visto el caballo de otra persona que justamente está relacionado con el domador de Valentine, que acaba de transferirse a Strawberry. Y se sabe que va a haber un enorme cargamento usando el barco justamente el vasco que ya sabes de quién. Un cargamento de alcohol. Vale, apuntate esto. Sí. El señor que hay ahí afuera le tienen pendiente un pago. Él no sabía que estábamos en la ley seca, supuestamente. Le tienen un pago porque un señor asiático, pelirrojo, con barba, pelo largo y posiblemente coleta en un bar le pregunto por lo bajo si sabía sobre dónde comercializar con alcohol. Vale. No es la primera vez que nos están informando de él. Sí, pero es que la diferencia es que le podemos hacer un pequeño pago y hacer una redada directamente. Vale. Ha accedido. De acuerdo. Te lo digo por si ves tú a la Marshall antes que yo que lo notifiques lo antes posible. Sí. También es que esto me lo pidió la Marshall para que te lo comentara. Ah, sí. Cuanto antes. También se sabe que señor Adam y su... hem... trabajador... Me puedes refrescar... Adam era... Adam es el otro... Adam es el otro domador de caballos. El que viste de negro con sombrero negro y siempre... O... De vez en cuando. Pero suele ahora llevarla... un abrigo marrón con sombrero negro. Digámoslo así, es el... el jefe, el patrón. Vale, patrón. Vale. Pues... parece ser que nuestras sospechas no eran más que ciertas. Toda esa amálgama de gente está metida en el saco. El tema es que ¿qué hacen exactamente? Por lo que sabemos Rascabuche es el trabajador que le llama patrón. Eh... Es el que hace los transportes. Con el barco. De hecho sabemos... Tenemos muestras de alcohol, ¿vale? Que nunca se han visto antes. Y los van a comercializar de forma masiva a una ubicación a otra. Con el barco. Eh... Ahora mismo... La ubicación que nos dieron es un poco tanta sospechosa y yo dije que puede ser una emboscada. Si lo dijo, es por una razón. Bueno... Se tuvo que negociar por él por su liberación. Pues que parece ser que la Marshall tiene cierto miedo a que el barón vuelva a asomar su cabeza por aquí. Vale. Con toda su banda. Pero bueno... Eh... Lo dudo siendo 11 series... Eh... En activo. Sí. Más otro que se va a venir o lo que sea. Pues... Un poco complicado. Y... También... Parece ser que... Eh... Hay problemas con... El banco. Eh... Me han comentado... ¿Cuál? ¿El de aquí? ¿Blackwater? Sí. Deudas. Pero no sé si son deudas ilícitas o no. No lo sé. Pero... Defíneme... Deudas. Dinero. Bastante dinero. Sí, sí. Pero en plan... ¿Deudas de qué? ¿Por qué? Posiblemente... Tal vez... De mercancía. Materiales... Para producción de ya sabes. Cualquier cosa ilícita. Y se ha aumentado... Reportes o rumores de... Droga. ¿Drogas? Sí. Y plantaciones. Así que además se lo ha pedido... Localizarlos... Algunos... Al menos dos. Para tenerlos vigilados. Y el patrón... Está yendo mucho al desierto. Nos estamos dando cuenta que el desierto es la... El nido... De bandidos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Eh... Tengo varias localizaciones... Apuntadas en el mapa. Me encontré una nueva localización... De alcohol... En el desierto. Y tenía pensado ir a... A la zona del famoso hotel que dijimos de ir. Y al final nunca fuimos. Sí. Eh... Vamos a ir... Ahora. Pronto? Cuando la gente está un poco más... Tranquila. Yendo por secundarias. Evitando los caminos... Más... Angostos. Porque quiero saber qué se esconde allí. Vale. Porque hay un montón de zonas cercanas... Donde... Se puede gestionar una buena plantación... De lo que sea. Eh... También otro tema importante. Sí. Se está... Pensando que tal vez... El barón rojo tiene una alianza con alguien. Hmm. Porque... Los que asaltaron... No eran... Mismos... Movimiento... Pero sí que el mismo modo se operan. Eh... Tres de siempre... A ver... No sé... Esta vez capturamos a uno... Por fin. Vale. Pero... Han hecho a la misma. ¿Y quién era el que capturasteis? Antonio. Antonio. Antonio... Antonio... Los que muchos. Vale. El trabajador del patrón. El del tren. ¿Qué es? Así que misteriosamente... El señor del tren... El cual escabulleron antiguamente en su tren... Eh... En efecto estaba metido en algo. Eh... Sí. De hecho la Marshall piensa que toda la red de trenes está bajo control del barón rojo. Es lo más obvio sabiendo que este robo ha estado el... El propio... Maquinista del tren. También se está pensando que tal vez Adam, el patrón, vale el domador de Valentine. Uh-huh. Sigue siendo aún así el de Valentine, pero... Se ha trasladado a Strowberry. Y en Strowberry no ha habido un robo. Y no dudamos que esta vez vayan a usar... Eh... A ese domador... ¿Dónde fue el robo por cierto? En Valentine mismo. Como lo sabía. Como lo dije, cabrón. No, no. Ya, ya. Pero esta vez los consejos que le dían a Marshall funcionaron. En plan, fueron más... Más activos a moverse por los lados que ir directamente detrás de ellos. Pero como lo dije, eh. Es que... Es que los tengo clavados. No, ya. Ahora nuestra preocupación es Strowberry. No es Strowberry. Es Strowberry. Vale. Sí, a ver. Tiene sentido. Puesto que el movimiento... Eh... Tiene más sentido que que sea Strowberry. Por el simple hecho de que tienes cuatro o cinco caminos para escapar. Antes que... Antes que San Denis. Que en cuanto está el robo, ponemos dos carretas y de ahí no sales. Exacto. A menos que te vayas en barco, que entonces te infla tiros y ya te va por su... No lo dudo. No lo dudo. Estamos sospechando que tal vez el barco que tengan está usado para eso, para transportarlos, para no ser vistos. Por eso nunca les vemos por los caminos. Y no es una teoría tan loca, porque si tienen tren y barcos, de hecho el tren estuvo trabajando ayer. Estuvo de roads a Valentine, de Valentine a St. Denis. Todo el rato haciendo esa ruta. Y sabemos muy bien que esa ruta no es muy normal que la haga. Vale. Nunca ha venido hacia aquí. En ningún momento. Está bien. Y también ha habido, pues, dos nuevos posibles cómplices o nuevos miembros de ese grupo. Y están con... Son unos familias del domador, del patrón. Y el otro debe ser algún conocido. Eh... De momento los tenemos a vigilante, porque puede ser que no sean metidos para nada. Pero... Quién sabe. O simplemente los están utilizando y no lo saben. No lo niego. Pero sí que ha habido bastante tranquilidad por aquí. Pero el desierto, mucho movimiento, eh. A ver, tiene sentido. Al final, literalmente la mitad del desierto es, en efecto, desierto. Y no podemos siquiera entrar... Bueno, a ver, poder, podemos. Pero bajo nuestra propia responsabilidad. Es que no tenemos suficientes personas para tener toda esa zona controlada. La parte... Siempre ha sido un niño de los bandidos. Lo que tengo claro es que si tenemos un encerrón allí... No salimos. No sé si me entiendes. No, ya. De hecho, la única forma que se podría escapar es con barco. Si no quieres que te rodeen. Al menos, dentro de lo lógico. Pero por lo demás... Tampoco no voy así uniformado. Siempre voy con mi autorropa. Para no llamar la atención. No es la primera vez que... Me siento bastante vigilado. ¿Sabes? Pero si no llevo uniforme, no lo hacen. Es como que pasan de ti. Ya. Al fin y al cabo... La madre se lo dijo. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso. Es lo que me pidió ella, que te comentara a ti, porque no te había encontrado. Y bueno... Es que estos últimos días he estado de papeleo nocturnos. No, ya, ya. Bueno, pero aún así. Yo ya le dije que ya había el traslado de mensaje a ti. Estuve... He estado todos los días por aquí despierto haciendo mis quehaceres. Pero... Por las noches he tenido cosas que hacer. Hoy sí que estaré. Porque encima también prometí que iba a estar en puerta la mascarada, ¿sabes? Para que nada se salga de control. Pero... Pero sí, sí, sí. Por cierto, ya no es el único. ¿Eh? Esa es. Me la compré. Me la lo consiguió. Me la ha vendido. Da igual. Da igual, la puerta está cerrada, tampoco lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí. Pues... Eso. Por todo lo demás no hay nada. Y una actividad rara. Ayer no sucedió nada. Vale. Bueno, está bien. Bueno, aparte de que la taberna ahora está abierta aquí. Ya me lo ha notificado también el hombre este con el que iba. Se apellida Torquemada. Antonio, creo. Sí, Antonio Torquemada proviene de España. De hecho, le ayudé yo con Murphy a hacer el pasaporte. Pues... Seis. Ya van seis nuevos. Pues que sepas que el pasaporte que le ayudasteis se traspapeló la fotografía. No, no, ya es un fallo de papeleo. Ya ha habido más de uno y no vamos a meter multas por un error de imprenta de la propia alcaldía. No, pero sí que sería lo suyo... Mías, sí. Lo sé. O medio obligarles porque la foto es muy importante para saber qué son ellos realmente. No, no, ya, ya. Ya le hemos dicho que si eso vuelvan a... Al menos a introducir la foto, que para imprenta no le cuesta nada. Pero que si no lo hacen, pues sí que van a empezar a venir las multas. Claro, yo daría margen de... Aviso... Un aviso y luego... Y el siguiente multa. O el primero le ayudamos de nuevo... Aviso y multa, ¿sabes? Así funciona. Eso ya depende de cómo de buenos queréis ser. No, no, no. Depende también de quién es. Ah, bueno, sí, a ver. Si te acabo de decir que acaba de llegar a la ciudad y no se entera de nada, pues sí. Obviamente echarle... Obvio, obvio, obvio. Uno, dos o tres cables, ¿sabes? No, no, pero ya... Ya Monfi y yo ya estamos poniéndose un poco donde porque... Sinceramente a la Maxel le falta... Le falta puño, ¿eh? Mucho puño. Al. Al y la Maxel. Los dos no están muy al tanto de que falta fuerza. Y se nos están como poniéndose de... Bueno, a ver... En teoría, justamente por lo que pone en la carta es que el ascenso que me gané yo era para eso. Solo que estos últimos días... Bueno, esta última semana no he tenido mucho tiempo. No, ya. La que manda y hace las estrategias es ella. No, 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 por supuesto. Yo la estoy aconsejando, por cierto. Pero el que... El que va a meter... El puño y seguramente se juegue un poquito el pescuezo por ello, voy a ser yo. Que si quieres me meto yo, ¿eh? Ah, no te preocupes. Que ya me he reputado una reputación como a caza de compensas otra vez, ¿eh? Yo ya estoy curado de espanto. Hablas de ser y todavía más. Bueno, yo... ¿Algo más que notificar? Nada más por ahora. Es lo único que te podía comentar. Vale. Pues ya podemos salir, pues. Y no te olvides de registrar las armas... Eh... Personales. Claro, yo es que personal no tengo... Pues ya está. Vas en partes. Claro, yo personal no tengo nada. A ver. A ver. Ahora bien. ¿Dónde va? Uy. No sé cómo termino así. No sé cómo quita. Ah... Que no me voy a depar, ya. Depar. Sí, sí, yo me... Bueno. Abono pa' huerto. Sí. Uy. A ver. Vale. Ya se le pasó, ya se le pasó. Jerónimo. Jerónimo, lo he pasado muy mal. No, ya, ya, ya. He intentado pedir dinero. ¿Cómo? Tengo mucho miedo. ¿Cómo que unos indigentes han intentado pedir dinero? No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. De repente he terminado así. Como me has visto. Eh... Ok. Pero bueno. Eh... ¿Dónde está el Serif? Serif, amigo. ¿Qué sucede? Eh... Puedo hacer unas preguntas. Bueno. Eh... ¿Qué tal el día? Bien. Bien. Encontrar hembra para sombra ahí. Creo que ha dejado preñar. ¿Qué sucede con el ayuntamiento? Joder. Que está vacío. No hay ningún alcalde. Joder. No, no, no se ha ido por la rama, ¿sabes? No, no. Si... Es que estar cazando, encontrar caballos es como... Uy. Y gaso, ir a ser yewe. Bueno, eso pues tú. Lo digo. Jajaja. Pero a veces pasa. Eh... No, no puede ser que... O sea... Me... Me... Voy a hacer papeleos. Unos días. Y por lo visto... Estos días ha pasado de todo. Eh... Da... A ver. Yo estar también un poco metida por ahí en el bosque perdida. Pero... Por lo que me estoy enterrando de tantas cosas. Claro que... De repente me dice el compañero. No, es que te estuvo buscando la Marshall. Porque tenía que decirte cosas importantes y no se que y no se cuanto. Y dije... Pero que... Que no he estado tanto... No... Tampoco me fui muy lejos. A ver. No fuimos a la... No fuimos a la nieve. Pero... Volvimos. Claro estar aquí. Jajaja. ¿Cómo no me voy a enterar yo de todo esto? Jajaja. 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 Ese viaje a haber que repetir, ¿no? Eh... Porque lo que he visto en mapa a ver zona más lejos, eh. Uy, uy, uy. Pues... Pues por mí cuando quieras. De hecho, si... Después de la mascarada no pasa nada así muy importante... Tengo todo el tiempo del mundo. Pues si le apetece, a mí me parece perfecto. A mí me parece bien. Jajaja. Tengo que hablar de todos modos con... Con la Marshall. Porque cuando se planeó... Hay un nuevo... A ver... Me han escrito hasta... ...hasta de ti. El día que se intenten meter en mi vida va a estar gracioso Me encanta lo pasivo-agresiva que es esta tal Lady Sephir Nunca sabes si te lo estoy diciendo a buenas o de repente te va a clavar un puñal Es que, a ver, de estar leyendo a donde nombrar yo es como... Sin estar rotadas a las convenciones tradicionales del matrimonio Sí, sí, sí No sé, es como que... bueno En plan, bueno, a ver ¿Se está diciendo que estar bien o es que no quiere ningún hombre estar conmigo? Por eso digo, es como muy pasivo-agresivo, es como... Como... uff ¡Duro, eh! Sí, sí, no tiene muy claro lo que te está diciendo, la verdad A ver... Pero bueno, yo confiarte que espero que lo diga en buena forma porque no sé... Bueno, yo he leído otras notas de prensa de esta mujer y yo ya no sé qué pensar Voy a tener miedo A la pobre Marsha la... 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 la pone de una manera a veces ¿Qué digo yo? Yo no sé por qué no le cierra la... la imprenta Porque no sé, supongo que promoverá demasiado dólar quizás Técnicamente es porque... por la libre expresión de prensa y todo esto no podemos a menos que escenifique Eh... una manera legítima como para pensar que realmente les está difamando Pero vamos Vale, hasta que no cruce cierta línea Claro, hasta que no cruce... hasta que no cruce la línea de la difamación Y... y vejación Técnicamente No puede Es que a ver, no sabemos si estar Diciendo cosas en plan bien o en plan mal Porque si lo escribes de tal forma que es como...